¿Cuál es el aumento de ingresos que ya hemos tenido? El aumento remanente que teníamos refuerza un poco esa posibilidad de incorporar a alguien. También tenemos un mejor comportamiento en lo que es tiendas, tiendas de por tienda. Ha aumentado las ventas, tenemos un nuevo punto de venta, pero además estamos facturando más y ganando más. Con todo eso yo creo que podemos mejorar. Después también puede haber salidas y en definitiva tiene que haberlas porque ahora mismo somos 25. Entonces ya veremos. Luego el segundo gran criterio, la segunda gran reflexión es fichemos si vamos a dar un salto. Si pensamos, a lo mejor luego no lo damos, pero por lo menos que estemos convencidos de que lo que se puede incorporar nos permita dar un salto. Simplemente cambiar por cambiar nombres para estar parecido yo creo que tenemos un buen grupo. Hemos tenido toda la suerte del mundo. Estamos teniendo alguna cuestión de lesiones, incluso además muy concentradas en determinadas posiciones. Si estamos acumulando esa mala suerte, nos queda alguna incorporación, caso Salomao, que en definitiva podría ser que a lo mejor incluso vaya convocado este fin de semana, pero si no, al siguiente o dentro de dos. Digamos que la alta médica ya la tiene, yo creo que eso también es importante y yo creo que tenemos un grupo suficiente para lograr el objetivo. No digo que se vaya a fichar, estamos viendo cosas, pero tampoco estamos seguros al 100% de que eso vaya a suceder.